¡Oh! Ya no puedo evitar esta sensación de soledad Si así es como lo ves, yo me iré muy, muy lejos Si así es como lo ves, solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Te diré solo adiós, no sé cuánto hacía que me usaba bien A veces buscás, a veces ganás y otras perdés Muy buenas noches Metal Gamers Sean todos bienvenidos a este nuevo Metal Gamer en vivo A veces ganás y otras perdés Bienvenidos a esto que es la previa de Metal Gamer En minutos estamos comenzando Bueno, qué lindo tema, qué lindo tema que hemos elegido para comenzar Vilma Palma de Vampiros Con su tema Pai Pai Estamos a punto de comenzar Metal Gamer en vivo Y le doy un saludo muy grande a toda la gente que ya está ahí de ese lado Muchas gracias por estar ahí En minutos comienza este Metal Gamer en vivo Lo que quiero entender Si está dicho, es tan duro Yo sigo les piedad Dejo mis ojos encima tuyo Solo perdí Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que yo pruebe tu miedo Bueno, como les dije Estamos en la previa de Metal Gamer en vivo Estamos a punto de comenzar ya Y bueno, como te digo siempre Metal Gamer en vivo comienza más o menos así Mirá, pará Esperá un cachito, que encuentre los botones acá Déjame, déjame que yo te pueda ver Una boluda Y los guachos vinieron con la playstation De la estación de poder De juego Y dice Primero traigo Muchachito, van a comer algo Chico, hice una sopa, muchacho Chico, la sopa se fría Vengan, guachos, farra Y ahora el otro plato de sopa Y me abrí el pantalón y me lo entiendo Y yo tomen, guachos, puto Y acá está la estación de poder La concha de tu Chupense en esa Mónica Y todo el día de arriba Y ese soy yo Señor, ese soy yo Mónica Hey, ven aquí Está por empezar Metal Gamer Vamos Ven Entra Mónica Mónica Gracias por ver el video. Desde la República Oriental del Uruguay. Está emitiendo en vivo en este momento. Metal Gamer. No sé si se escucha o no se escucha. Ustedes me dirán ahí en el chat. Esto es Metal Gamer en vivo. Está a punto de comenzar este late night con vos. Y tenés cuidado que estoy a punto de aparecer en pantalla. A ver, a ver, a ver, a ver. Buenas noches Metal Gamer. ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien y que, bueno, en este momento lo que les voy a pedir a todos los que están ahí en este momento mirando este en vivo. Es que me digan, Tigre, ¿se escucha o no se escucha lo que estamos transmitiendo? Porque, como les digo yo, hace un par de semanas que no estoy recibiendo el feedback. No sé si ustedes me ven o no me ven porque no me aparece acá en la pantalla. Pero bueno, muchas gracias por estar ahí. Voy a estar intentando mirar el chat ahí de costado, aunque no veo nada. La verdad que no veo. Veo a la gente que está metida en este momento en el coso, pero no estoy viendo ningún comentario, por favor. Sí, sí. Mandame un mensaje. Escribidme, escribidme. Agarrá el coso, agarrá el coso. Tigre, se escucha bien. Tigre, se ve bien. Hay que apretir. Apretir cualquier cosa. Bueno, no importa. Pero lo que yo quería era que ustedes me pusieran, Tigre, se ve bien, se escucha bien. Eso nada más ahí en el chat. Así sabemos que estamos por buen camino. Bueno, esta noche, ¿qué venimos a hacer esta noche? Venimos a jugar Fight Night Round 3. Venimos a continuar lo que veníamos haciendo la semana pasada, que es jugar a este juego de boxeo impresionante. Es la serie que hemos comenzado en Metal Gamer en vivo. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias a todos los que están ahí de ese lado y que están mirando el programa. Y, bueno, si el señor director quiere, vamos a buscar por aquí, vamos a buscar por aquí, para mostrarles qué es lo que vamos a hacer en realidad esta noche. Bueno, esta es la etapa, la carátula del juego que vamos a jugar esta noche. Que, como dice Mirtha Legrand, bueno, el público se renueva. Y como el público se renueva, le vamos a explicar a la gente que es la primera vez que mira Metal Gamer en vivo. Bueno, venimos haciendo una serie con un boxeador en este juego, en Fight Night Round 3, lo que vos estás viendo acá en pantalla. Y comenzamos hace un par de semanas. Ok, bueno, esto es lo que vamos a jugar esta noche. Poniendo esto en claro, me gustaría pasar a decir otras cosas. Otras cosas que son las siguientes. Primero que me digan si se ve bien y si se escucha. Que me digan, Tigre, te veo bien. Tigre, te escucho. Ok, bueno. Antes que nada, primero vamos a mandarle un saludo muy grande a la señora Lady CMCQ, que es la señora que se encarga de las noticias de Metal Gamer en la fanpage, en la página oficial de Metal Gamer. Que bueno, esta semana no tenemos noticias para mostrarte, pero sí le mandamos un saludo muy grande porque ella se encarga durante toda la semana de todas las noticias para que vos puedas ver y puedas ir sabiendo lo que pasa en el mundo de los videojuegos palmo a palmo. Bueno, ok. Señor director, yo estaría diciéndoles ahora que se viene el juego de esta noche. Estoy muy ansioso por jugar porque la verdad que quiero saber qué es lo que nos espera en la carrera de nuestro boxeador. Les mando un saludo a todos los que están ahí. Sinceramente me encantaría leer el chat, pero se me trancó todo acá. Y no estoy viendo ningún chat ahí. Pero bueno, en minutos seguramente, si es que me anda mal el coso, lo voy a ver. Si no, voy a entrar en el celular acá y voy a intentar ver a ver qué están comentando ustedes. Bueno, señor director, un pequeño comercial y volvemos ya. Nos metemos directamente al juego. No, pero pará. Yo tenía algunas cosas para mostrar antes del juego. Bueno, antes que nada yo quiero decir que soy muy pero muy fanático de un boxeador argentino que se llama Ringo Bonavena. Ringo Bonavena. Tal vez mucha gente lo conozca y tal vez mucha gente no lo conozca. Yo conocí a Ringo Bonavena justamente por un tema de alma fuerte. Que justamente hablaba de este boxeador, de Ringo Bonavena. Me puse a investigar mucho, me leí toda la biografía, miré su biografía, lo que sea. La verdad que admirable este boxeador impresionante. Y lo que voy a poner ahora, espero que los entendidos lo sepan entender, es una especie de homenaje. Vamos a poner un pequeño pedazo de un tema que hizo Ringo Bonavena, que era una persona multifacética y que además de ser boxeador fue una persona muy querida en Argentina y tuvo un desenlace bastante trágico que realmente nos llena de mucho dolor. Pero bueno, sin embargo, al ser una persona tan impresionante, nos dejó no solo el boxeo, más allá de las elecciones de la vida que uno puede llegar a ser buenas o malas, por eso es mi héroe, es una persona que admiro mucho. Más allá de las cosas que uno puede hacer bien o mal, la verdad que dejó mucho para aprender. Bueno, como todos. Ok, vamos con este pequeño coso que hizo Ringo Bonavena, que fue una especie de disco para niños, además de ser boxeador. Y vamos a escuchar este tema mientras yo me preparo para jugar este juego esta noche, que es Fight Night Round 3. Ok, señor director, póngalo en pantalla. A modo de homenaje para Ringo Bonavena, un héroe para mí. Veo en los parques, muchachos, muchachos, tomando de la mano y hablando de amor. Es la primavera que trae nueva pinta, que hace que la gente se quiera mejor. Pío, 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 pán, si es de primavera hay felicidad. Pío, 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 pán, si es de primavera hay felicidad. El cielo tiene un azul más brillante, los árboles se visten de nuevo verdor. Los pajaritos trinan cantando su alegría, en la primavera anunciando amor. Pío, 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 pán, si es de primavera hay felicidad. Pío, 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 pán, si es de primavera hay felicidad. ¡Chara la la la! ¡Chara la la la! Veo en los parques, muchachos, muchachos, tomando de la mano y hablando de amor. Y bueno después de este pequeño homenaje, nos vamos a un pequeño comercial y volvemos con el juego que nos trae esta noche que es Fight Night Round 3, que noche, que noche tete, que noche tete, vamos a tener esta noche, que noche tete, que noche tete. ¡Fran! Hace una vez Anastasia, Hércules, Pocahontas y muchas historias más. Cuentos encantados. Hércules y Anastasia por solo 14.90. Yusha le habla por primera vez a Sasha. Si te amo, yo soy la mujer más feliz del mundo. En exclusivo, la número uno de la música latina, Gloria Estefan. Natalia Oreiro y el backstage de una sesión fotográfica. Estuvimos con Benjamin Salisbury, uno de los protagonistas de La Niñera. Versus con Yusha. Este domingo, a las 7 de la tarde, por Tegrespe. ¡Vos lo que dijiste, Bagley, tuvo el gusto! Tres tapas. Más dulce de leche. Más chocolate. Nuevo alfajor tres tapas blanco y negro. Más de lo que más te gusta. Bagley. Señor, ¿estoy hablando con el estirador libre? Sí. ¡Qué bueno! ¿Cuánto hace que salió de prisión? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Boom, boom, my right! ¡Uh! ¡No vio los tacos! ¡Ah! Y los Rodríguez, este domingo, a las 8 de la noche, por Tegrespe. Lo mejor del automovilismo está en Tegrespe. Arrancamos a las 9 menos cuarto de la mañana con la Fórmula 1 y el Gran Premio de Alemania en directo. En el circuito de Foca y Kahn, hay una carrera decisiva. Kahn se alejó de Schumacher y busca la diferencia definitiva. Y a su término, seguimos con otra carrera de la Copa de las Naciones del Turismo Sudamericano en directo. En Olavarría, el Bobby Larrauni quiere consolidarse en la punta del campeonato. La Fórmula 1 y la Copa de las Naciones. Este domingo, a las 9 menos cuarto de la mañana, por Tim Lentz. Impresionante, impresionante. Pero bueno, estamos a punto de comenzar la transmisión jugando a Fight Night Round 3. Espero que me estén escuchando todo bien. Bueno, el chat ahí en el costado quedó congelado, pero les quiero explicar a la gente que está mirando este en vivo. Que no sé qué es lo que pasa, que en mi computadora se tranca todo. Y no estoy pudiendo ver el chat, pero sé que ustedes están ahí, están ahí. Y dijera, talía, yo sé que están ahí, están ahí. Y sé que, bueno, no estoy pudiendo mostrar el chat en este momento, pero sé que están escribiendo ahí. Porque lo acabo de, estoy mirando acá en mi celular también, un poquito de costado. Este, impresionante. Bueno, lamentablemente tenemos algunos problemas técnicos que no me permiten ver el chat ahí de costado. Una lástima. Una lástima, bueno, está el chat en blanco ahí. Pero bueno, vamos ahora a poner el entrenamiento con la bolsa pesada para nuestro boxeador esta noche. Pido disculpas otra vez por el chat que queda vacío ahí. Que yo sé que están escribiendo y todo. Ah, fucking shit. Bueno, bueno, sepan disculpar que son problemas técnicos, no son cosas. Bueno, este es el entrenamiento en la bolsa pesada para nuestro personaje esta noche. No entiendo mucho el entrenamiento porque es la primera vez que lo hago. Espero que ustedes me estén escuchando bien. No tengo retorno, les pido disculpas. No sé, todos los fines de semana pasa algo distinto. O no tengo retorno, o no veo lo que pasa. Bueno, no importa, esto es Metal Gamer en vivo. Estamos saliendo de alguna u otra manera, dijera Víctor Hugo Morales. Bueno, estamos pegándole una buena combinación de golpes a esa bolsa pesada. Porque esta noche tenemos muchas ganas de pelear. La verdad que tenemos muchas ganas de enfrentarnos a Barrera. Marco Barrera es nuestro enemigo esta noche. Es el contrato que hemos firmado para pelear esta noche. En Metal Gamer en vivo. Termina el entrenamiento que no me ha salido, bueno, del todo muy guay, muy espectacular. No ha salido, pero bueno, de todas formas vamos a intentar jugar de la mejor manera posible. Nos ha subido algunas cosas, nos ha subido, sí, 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 sí. Bueno, nos han subido un poquito las stats. Ahí quité el chat ahí del costado porque la verdad que no se está viendo nada, una lástima. A pesar de que hay gente que está escribiendo, voy a intentar contestar cuando pueda con el celular. Ahora no puedo porque me voy a poner a jugar. Tigre versus Barrera está a punto de comenzar la pelea de esta noche. Espero que se escuche y se vea bien. Todavía, todavía, me sale el apud adentro. Todavía somos amateurs. Estamos en un circuito amateur. Todavía está el Tigre. Ahí fijate cómo está el entrenador. He hecho todo un glitch gráfico como es de costumbre. Gracias al emulador de PlayStation 2 que estamos utilizando en este momento. Está a punto de comenzar la pelea. Comienza el primer round. Tigre versus Marco Barrera. Esta pelea que es, creo que, la tercera en esta serie. Una pelea que se viene con mucha expectativa. La verdad que yo estoy con muchas ganas de salir a matarlo a Barrera. Pero de una manera deportiva. Oh my god. No sé si se puede decir eso de alguna manera. Barrera me está sorprendiendo. Unos buenos golpes. Cuidado con esto. Y Tigre. Golpea con un tremendo uppercut. Conecta. Y lo tira. A la luna. A Barrera. En el primer round. Eso es lo que está pasando ahora en Metal Gamer en vivo. Fijate este replay. Con lujo de detalles. Estamos viendo como el Tigre logra tirar a Barrera en el primer round. Cuando exactamente están pasando las 12 y 23 de la noche en este Metal Gamer en vivo. Se para Barrera. Y continúa la pelea. Tremendo golpe. Logra conectar al Tigre que quiere liquidar esta pelea. Lo conecta. Impresionante. Impresionante. Salía a matar. Esta noche la verdad que salió a matar al Tigre. Estamos viendo la repetición. Tremendo golpe. Barrera. Cae. Cae por segunda vez en este round. Y está el conteo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knockout. Knockout. Impresionante. El Tigre se queda con esta pelea. Impresionantemente rápido. No lo puedo creer. No lo puedo creer. El Tigre gana esta pelea. Impresionante. La verdad que fue una pelea que se definió muy rápido. Pero es porque la verdad que estábamos con muchas ganas de jugar. Y muchas ganas de poder hacer un buen papel. Bueno. Impresionante. Impresionante. Bueno. Esta pelea se definió bastante rápido. Pero como les digo yo a todos ustedes. Que Metal Gamer no es nada más que yo jugando. Sino que voy a aparecer en pantalla. Tengan cuidado. Voy a aparecer en pantalla de vuelta. Como les decía. No soy nada más que yo jugando a un juego. Metal Gamer en vivo tiene más secciones. Tenemos secciones de muchas cosas en las que vos podés participar. Vos que estás mirando ahí de ese lado y decís. Ay. Mirá el programa este que hay en vivo a esta hora. Son las 12 de la noche. Estoy mirando acá. Ahora sí puedo mirar el. Creo que escupí ahí. Bueno. Puedo mirar ahora sí el celular. Porque no lo puedo ver en la computadora. Porque se tranca todo. Bueno. Le quiero mandar un saludo muy grande a César Durán. César Durán. Le quiero mandar un saludo muy grande a Byron. Le quiero mandar un saludo muy grande a Ali G. Rose. Y a toda la gente que está viendo este coso en vivo. Ahora en este momento. Ahora estoy mirando a la gente que está en el chat. Y lo que escribe. Porque no me anda como les dije en la PC. Me anda acá en el coso. En el celular. Ahora sí lo puedo ver. Bueno. Como les dije. Metal Gamer no es nada más que yo jugando. Hay más secciones. Está la sección de. Este. ¿Cómo es? Coleccionismo. Juego de trucho. Está. Millones de cosas. La sección de codos. La sección de Iván. La sección de todos. La sección de. Gustavo Galeano. La sección de todo el mundo. Bueno. Y también puede estar tu sección. Vos podés participar en los videos de Metal Gamer. Lo único que tenés que hacer es. Unirte a la base Metal Gamer. Que es un grupo de Whatsapp. Pero que te voy a explicar después. ¿Está? Vos si querés participar. Me decís Tigre. Quiero ser parte. De la base Metal Gamer. Unirme al grupo. Ok. Ahora lo que vamos a hacer. Hice un pequeño corte. Oh my god. Me sale la voz rara. Bueno. Vamos a un pequeño corte. Y volvemos. Este. Directamente. Con la sección coleccionismo. Que viene. Esta noche. De la mano. Del amigo. Iván Sánchez. Ok. Señor director. Vaya buscando por ahí. A ver si puedo encontrar. Un comercial. Para irnos. Y enseguida regresar. Con Metal Gamer en vivo. Que cosa. Que cosa. Que noche. Está a punto de comenzar. La pelea de todos los tiempos. Rambo. El guerrero de hoy. Contra. Terminator. El guerrero del futuro. Los dos son invencibles. Pero uno tiene que vencer. Terminator o Rambo. Rambo o Terminator. La pelea está en tus manos. Porque. Los mejores muñecos articulados. Son lógicamente de Joksa. ¿Qué tal base? Hoy quería mostrarle la figura de Robin. Acá tenemos esta figura de Robin. Tindrai. La verdad que está buenísima. Viene con su bastón. Su caja. Está muy bien el detalle. Los colores. La verdad que es una figura muy bonita. Al lado de las demás. Queda muy bien. Uno de mis personajes favoritos. Robin. Tim Drake. El tercer Robin. Y también tengo. Para mostrarles. Una figura que es de McDonald's. Pero que está muy linda. Es. Damian Wayne. El hijo de Bruce Wayne. O Bruno Díaz. Que está con su moto acá. Como verán. Trae una luz. Y la verdad que está bastante linda la figura. Queda muy bien al lado de la otra. De las demás. Y quería mostrarle este pequeño Robin. Junto al Robin que mostramos siempre. De lo que vendría a ser la línea de DC. Y bueno. Eso era todo muchachos. Aguante la base. Un abrazo grandísimo. Los dejo con el tigre. Saludos. Este ahora. Poner. Me estás escuchando en este momento. Muchas gracias. Perdón por el. Por la despreviligidad. Muchas gracias. Iván Sánchez. Por. Habernos traído. Este material impresionante. Justamente. Damian. El coso de Damian. De. De Batman. Que vos estabas mostrando ahí. Hace poquito. Creo que ayer. Ayer estuve leyendo. Sobre el hijo de Batman. El hijo de Batman. De Damian. El hijo de Batman. Que tiene una personalidad muy especial. Creo que no ha salido muy bien. No sé si se cortó el coso que nos mandó el amigo Iván Sánchez. De todas formas. Si no ha salido muy bien. Lo vamos a poner. A subir al canal. Para que. Lo puedan disfrutar. Todos ustedes. De manera completa. Ok. Porque obviamente. Hubo un pequeño. Este. Problema. Ahí con el. Con el video. De. Lo que nos mandó el amigo Iván Sánchez. Que le mandamos. Un saludo muy grande. Le decimos muchas gracias. Iván. Por mandarnos. Este material. Que vamos a hacer justicia. Y lo vamos a poner de manera completa en nuestro canal. Ok. Muchas gracias. De nuevo Iván. Muchas gracias. Iván Sánchez. Muchas gracias. Bueno. Ok. Vamos a continuar con un poquito de otra cosa. Para continuar este late night. Este Metal Gamer en vivo. El cual vamos a amenizar con un pequeño comercial. Y volvemos con música. Un poquito de música. En esta noche de Metal Gamer. Mientras yo voy a intentar leer el chat. Pero no acá en la computadora. Porque no se ve. Lo voy a leer en el celular. Y bueno. Voy a estar ahí en contacto con vos. Pequeño comercial. Y volvemos con el chat de Metal Gamer en vivo. Ok. Ok. Señor editor. Por favor. Mándeme algo ahí. Oh my god. Oh my god. Bueno. Este. Un comercial ahí. Señor editor. Ponga algo. Jaime. Sí señora. El niño tiene sed. Y no hay naranjas. Pero Tan. Le va a encantar. Por su gran sabor a naranja. No se lo merece. Quiero más. Por eso siempre tengo Tan. Y ahora también. Tan sabor durazno. Próbalo. Jaime. Sí señora. El niño tiene sed. Y no hay naranjas. Pero Tan. Le va a encantar. Por su gran sabor. Comienza el ranking de Metal Gamer esta noche. Con un tema de Sonic. Esto es Metal Gamer en vivo. que noche la verdad que estamos teniendo una noche bastante extraña, pero muy pero muy rara en Metal Gamer en vivo las cosas salen raras, bien o mal estamos en vivo, estamos en este late night, gracias por estar ahí de ese lado Sonic en vivo esto es Metal Gamer en vivo un saludo muy grande a toda la gente que está ahí de ese lado mirando esto que es Metal Gamer en vivo, un saludo muy grande a César Durar Domingue a Aris Helio Mar que también está ahí grande Guillermo de Acosta un saludo a todos a toda la gente que está mirando este Metal Gamer en vivo estamos recibiendo reportes de que no se escucha nada oh my god que raro que no se escuche oh fucking shit la verdad que estamos acostumbrados a que tengan estos problemas técnicos pero bueno no sé si está escuchando lo que estamos transmitiendo en este momento en vivo cambio unos cuantos temas y ustedes diganme Tigre se escucha o no la verdad que no sé que está pasando en Metal Gamer en vivo no lo sé maldita tecnología en este momento en vivo así fue la verdad que no sé la verdad que no sé en este momento en vivo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A Pablo Ruggerio díganme si se escucha por favor. Gracias. 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 los tengo, 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 gracias, gracias, los amo, bye, 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 que grande Thalía y no puede faltar ahí Thalía para decirles a todos ustedes que muchas gracias por estar ahí, por haber mirado este Metal Gamer en vivo que salió de una manera bastante extraña porque como les dije no estoy, no recibo nada de feedback, no sé lo que está pasando, no sé lo que está pasando, pero espero que ustedes la hayan pasado muy bien como la pasé yo, pasé muy bien haciendo este Metal Gamer en vivo y comunicándome con todos ustedes ahí a través de esta cosa red social, este video mañana, si Dios quiere va a estar en Youtube para que ustedes lo puedan ver y de alguna manera puedan ver sus participaciones, les digo, les recomiendo, ustedes quieren participar en el programa, quieren ser parte, quieren mostrar lo que tienen, quieren mostrar la colección que tienen de tal cosa, tal juego, tal macaco, tal muñeco, hay muchas secciones en el programa de Metal Gamer, lo que tienen que hacer es como les dije, me mandan un mensaje ahí privado, Tigre, quiero estar en la base Metal Gamer, yo después te uno y bueno, puedes participar en estos Metal Gamers en vivo. Señor director, muchas gracias a todos por estar ahí, les digo que bueno, nos vemos la semana que viene y gracias por estar ahí, como les digo siempre, bueno, estoy aparte con esta onda del boxeo, como dijo, no importa, si no las veces que te levantes o algo así, ay, no dije nada, vos no importa, no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas te levantes, muchas gracias por estar ahí de ese lado y nos vemos la semana que viene con más Metal Gamer en vivo o con lo que haya en el canal, muchas gracias por estar ahí. See you later, señor director, mande un corte, gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene. See you later. Gracias. Gracias. Gracias.